Madre mía, qué nervios tengo, me voy a bajar del estrado, porque creo que a esta hora Alfonso Evia está pasando lo que llevamos esperando muchos días ya los castellanos manchegos y nosotros. A ver, pero ¿quién se casa? Porque yo, 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 no lo sé, a esta hora no tengo ni idea. Yo sé que esta noche, esta tarde se casa Rocío Carrasco y... y... Pero en el Torricó va a haber una boda que es inminente. Bueno, bienvenidos Jesús Manuel, Saúl y nuestro compañero David del Moral. Madre mía. Buenos días, buenos días. La pasión lo merece. ¿Qué dichos son los ojos que estés por aquí? Sí, hace tiempo que no te veo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Está muy guapa. Gracias. Bueno, y digo yo, que ¿alguien sabe algo de esta gran boda del Torricó Jesús? Yo llevo casi dos días sin dormir. Necesito saber, necesito saber quién se casa y quién le va a hacer sombra a Rocío Carrasco y Cidena Albiad. Y algunos le piden hacer sombra en alguna revista. Pero quiero saber... A ver, Jesús Manuel, ¿tienes un problema? Que cuando vienes así que no hay... Vente a ponerte el micro ahora mismo. Venga, fuera. Fuera de aquí. No, no, no. Fuera. ¿Cómo está? Fuera. Venga, fuera de la bola. Me encanta que es un manuel que está hablando tan contento. Es que esto es un buen periodista que le da igual estar microfonado que estar como sea, que él se ha puesto a hablar y a contarlo con las cosas con la fusión que siempre las cuentas. Tengo que dar los datos que todavía nos han contado y es, por ejemplo, sé de cómo va a ir vestida Alba Carrillo, que es una de las invitadas más esperadas esta noche, esta tarde, la boda de Rocío Carrasco. Al final va a ser a las ocho de la tarde. Va a ser a las ocho de la tarde para evitar ese calor que hay estos días en Castilla y La Mancha. Va a ir vestida de Jorge Vázquez con un vestido largo de color marsalda, que es como si fuera reanate oscuro. Y han hecho un regalo muy bonito a las compañeras. Paso, Saúl. No te quiero molestar ni te quiero interrumpir. Es que me han contado una cosa. Y las compañeras con las que trabajaba Rocío Carrasco le han hecho un regalo conjunto, las cuatro presentadoras. Y, bueno, pues va a ser una de las... A ver, vamos a ver. ¿Me dejas que adelante una cosa que sé que no va a gustar mucho? A ver. Son 230 invitados. Sí, pero de esa boda vamos a hablar después. Ah, vale. Claro, claro. Pero es que no me lo puedo callar, que por eso no me he puesto el micro, porque estaba tan atento a lo que me estaban contando. Y veintiocho estamos hablando de otra boda. La boda de Rocío Carrasco va a ser a partir de las ocho de la tarde, pero a esta hora hay otra gran boda. Hay otra gran boda. Igual. Oye, me dicen que es posible que estén llegando esos novios ya a Torrico. ¿Ah, sí? Pues... ¿Cómo serán? ¿Lo podemos ver? Madre mía, ¿quiénes serán? Qué miedo. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Rocío Julia, ha llegado el gran día. Por fin en el Torrico, Fidel. Ay, madre mía, cuántos vecinos canta gente. Madre mía, mira que te dije que nos casásemos en diciembre en Nebraska. ¡Qué calor! ¡Hola, vecinos! ¡El Torrico! ¡Gracias, gracias! Rocío Julia, qué emoción. Qué alegría, ya bajame. Qué emoción y yo también. Vamos a dar besos. Si ve mi madre esto, si ve mi madre esto. Esto ni en las mejores bodas. Bueno, os digo una cosa, es que es la boda de Rocío Carrasco y de Fidel Albiaki y no merecen menos, ¿eh? Claro. Qué emoción, ¿no? Que llevan esto aquí en el Torrico. Sí, muchísimo. Bueno, ¿y qué vamos a vivir hoy, Julia? Rocío Julia. No, no sé, yo me quiero vestir como ella. Sería un sueño. Vamos a la misma, vestiros a los dos. ¿Pero qué vamos a vivir? ¿Una boda típica del Torrico? Una boda típica torriqueña. Os propongo un reto. Rocío Julia, ¿tú crees que seremos capaces de superar la boda de Fidel y de Rocío Carrasco? Nuestra boda va a ser mejor, así es que cuando queráis, vamos a prepararnos. ¡Vámonos! ¡Vamos, Torrico, pueblo! ¡Vámonos! ¡Que vienen las campos ahora! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno que callados lo teníamos. No nos hemos casado. Yo creo que Rocío Carrasco tendría que darse a pensar mejor las cosas y haber elegido a los torriqueños como embajadores de su boda. Que fíjense ustedes cómo nos lo tuvieron, David. Bueno, ni Felipe ni Leticia tuvieron este recibimiento como tuvimos nosotros. Por cierto, que nos hemos casado. Que nos hemos casado. Un aplauso, por favor. Y el convite. Que será la boda de Rocío y la Julieta. Ahora lo veréis. Lo vamos a ver todo. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya se ha consumado todo. Desvelando poco a poco. Todo no está consumado. Todo no está consumado. Todo no está consumado. Lo prometo. Sí prometo. Hay que dejar. Un comentario a lo primero que habéis visto. Pues que me ha encantado. Porque es verdad que se casa Rocío Carrasco y Fidel en Torrico. Pero lo importante es ver exactamente cómo es el pueblo, cómo es las vestimentas, los trajes típicos, la comida. Quiero decir que esto es lo importante. Y eso es que es maravilloso. Es una pequeña venganza que alguien está haciendo por no haber comprado las flores en Castilla-La Mancha. Tenía que haber cogido Rocío Carrasco y haber visitado a las torriqueñas para que le hicieran el traje de novia. A mí me ha prometido... Como el que vamos a llevar, David y yo, típico de esta tierra. A mí Rocío me prometió en directo aquí que iban a comprar unas flores en el pueblo. Que yo sé, pero no se pasa por el pueblo todavía a saludar a nadie. Pues mal. Ni se va a pasar. Pues mal. ¿Qué? Eso que no se páis. Ni se ha pasado ni se va a pasar. Porque al final, es decir, eso se hace en un búnker para que la revista Ola lo tenga y lo pueda sacar a la luz. No se va a esperar hasta el miércoles que viene, sino que posiblemente salga el domingo la exclusiva. La tuya ya la tenemos. Esa ha sido gratis. La de Rocío Carrasco saldrá el domingo para adelantarse a la revista Ola lo luna. Escucha, sé que no van a bajar a Torrico. ¿A ti qué estás leyendo, novela? ¿Ahora por la mañana ella debería estar viendo Castilla la Mancha Televisión? Debería estar viendo esta onda contigo porque ella está allá en el mal de palacio. Ella debería estar viendo... ¿Tú crees que viendo esto escríbele a tu amiga Rocío y dile? Ella estará viendo Castilla la Mancha al tiempo que ve la revista Lecturas y así sabe lo que tiene entre manos. Vamos a ver, no seas malo hoy que sería bonito de Rocío Carrasco, David. Yo no sé qué pasa, que soy muy de niño. Pues sí, de agua fiesta, sobre todo, que soy de especial, 16 años esperando. Rocío Julia, un matiz, por favor. Vamos a abrir las líneas, a ver qué boda le gusta más, que teníamos un reto. Yo te voy a decir una cosa, David. ¿Qué boda le gustará más? La nuestra, la de Rocío Julia y la de Rocío Carrasco. Tus invitados, muchos, son mucho más fieles que los que va a tener Rocío Carrasco. Vale, pues mira, me parece muy bien lo que acaba de decir David. ¿A usted qué boda le llama más la atención, le gusta más? La de Rocío Carrasco esta tarde, en ese apartado, excelente, por cierto, de otro lado, que es Valde Palacios, o la boda torriqueña, como Dios manda. Y con ese ajuar, porque una boda sin ajuar no es una boda. Una boda sin ajuar no es una boda, menudo ajuar nos lo han preparado. ¿Tenéis algo preparado del ajuar? Ya veis que ajuar. ¿Lo tenemos? Pues todo. Pues vamos a ver. 16 años casados. ¿Casar? ¿Virás de novio? De novio, quiero decir. Estoy con tantos nervios que ya no sé lo que digo. Bueno, vamos a la típica casa del Torrico. A ver el ajuar. A ver el ajuar, venga, vámonos. Toma salud y pasa, y me muerde el corazón. Bello pueblo es el Torrico, donde reina la nobreza. ¡Qué recibimiento! ¡Muy buenas! Esta es la labor fidel que se hace típica en este pueblo del Torrico, que yo me he informado, aunque tú no mucho, pero yo me he informado para preparar nuestra colcha y para preparar nuestro ajuar de novios. Yo mantenería el pasado para rocitos también. Aquí no se va a comer las paellas, rocitos. ¡Claro, exactamente! Aquí se lo va a comer. Es para cuando invite a mis amigas a las campos a mi casa. Cuando venga a las campos. Y aquí se va a revolcar, en la colcha se va a revolcar con el... ¡Uy, qué picantona! Yo tengo una pregunta. Yo creo que a quien le hace falta aquí un regalo es a Terelu. Necesitamos unas servilletas para poderse limpiarse de tanta porra, señora. Yo me voy a quedar aprendiendo aquí un poquito a Fidel. ¡Vamos! Yo me quedo... ¿Qué digo yo, Fidel? Que si me vas a coser lo que tú ya sabes que quiero que me cosas. Las enaguas. Te voy a coser las enaguas. Me tengo que separar de ti porque me voy a vestir ya. No, no puedo. No lo te dejo. Pero yo ya me voy a poner mi traje regional típico del Torrico. Yo te tengo que preparar una sorpresa. Escucha, yo te he batido otra patina. Ay, 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 el último beso. Te amo tanto yo, te amo tanto yo. Ya quisiera tener, Rocío Carrasco, una de esas mantelerías y de esas colchas para su parla. Pero pienso una cosa yo. Porque mucho reloj bueno, pero realmente lo artesano quizás no lo saben apreciar. Hay que preguntarle a los espectadores. Entonces, ¿habrá algún invitado de la boda de Rocío Carrasco, encargado, alguna mantelería hecha por los torriqueños para regalarle a la novia? Porque sería lo suyo. A ella le gusta. Dejar el dinero también en el cuero. Yo creo que ahora están en una etapa de su vida que lo que le gusta es usar y tirar. Es decir, papel, servilletas de papel y sin mucho calentamiento de cabeza. En la casa de Rocío Jurado sí había de eso. Y había mucho y se utilizaba mucho. Seguramente que si hubiera estado su madre, otro galería hubiera cantado. Vamos a ver, voy a romper una danza a favor de Rocío y Fidel, que tampoco es necesario ir en mantelería de este estilo que no a todo el mundo le puede gustar. Os voy a hacer una pregunta. La belleza gusta a todo el mundo, Saúl. Os voy a hacer una pregunta que me ha venido. Es que me ha venido una imagen a la cabeza a ver si qué os parece. ¿Os imagináis a las campos, a las tres? Hemos visto a estas mujeres fantásticas. A las tres campos bordando. Tejiendo, sí, sí. Me encantaría verla también. Me imagino a Terenu conmigo, es una porra, pero no me la imagino tejiendo. Yo sí me imagino a María Teresa Campos sentada ahí en ese patio maravilloso. Que hay que dar las gracias al señor que nos dejó además su casa abierta para que disfrutara de ella. Es Almodóvar, ¿eh? Es Almodóvar, absolutamente. Yo me les imagino a las tres allí bordando, ¿o no? A María Teresa en medio. ¿Podría ser cualquiera de ellas María Teresa? ¿Alguna? Yo también a Michu bordando también. Bueno, pues tenemos a los novios. Vaya novios, ¿eh? Vaya novios. Qué guapos son. Tenemos el ajuar. Y los trajes de novia. Uy. ¿Cómo van nuestros novios vestidos en esa maravillosa boda del Torrico? No puedo ni respirar. Ahora se pone el traje de la novia. Lleva los pololos en aguas. La sobre falda. Luego ya la falda, que es el traje ya de novia. Esto que mi Fidel, que no lo oye ahora, que llevo puesto un chorizo. El chorizo está debajo de toda la falda. Me va a poder quitar mi Fidel esta noche el chorizo, el chorizo se queda puesto. El chorizo Fidel te lo quita en busca de los demás, de la almeja. Me está asustada. ¿Pero quieres dejar de ponerme capa ya? ¿No me has podido poner un traje de verano? No. ¿Tú de verdad crees que Fidel esto lo soportaría? Pues no. Es un poco fino. ¿No veas tú cómo toca? Hombre. Yo sin madrina no me caso. Chuchi, por favor, dile que parezco una cebolla. No te quedan... Que te ponga aún más capas. Y aquí no hay... ¡Uy, la Nuria, por aquí abajo! ¡Nuria, sube! ¡Uy, la Nuria! Para quitármelo esta noche complicado, ¿no? Yo creo que Rocío es un poquito lista para podértelo quitar, ¿no? Necesito ir a ver a mi futura esposa, a mi Rocío. Así que ahora no me graben más que nos vamos a por ella. ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Viva! ¡Viva! ¿A quién tiene la pideña? ¿No viene por mí todavía? Chuchi, vamos a por la novia. Sí, ahora vamos a buscar a la novia y al padrino. ¡Qué bien, acá ha salido el fidel! ¡Fidel, fidel! ¡Que me callo, que me callo! ¡Qué pedazo de boda! Es que estamos viendo además a nuestro padrino, un compañero de esta casa, que está un poquito pachucho, pero que ya está mucho mejor y le mandamos un beso enorme. Ya se ve lo maravilloso. A ver, lo que tengo claro es que es mucho más divertida de lo que vamos a ver esta tarde. Pero así hubiera sido la boda de Rocío Carrasco si hubiera dejado que pueda participar. ¿Me dejáis que digo una cosa? ¿Me dejáis que digo una cosa? Hacía tiempo que, de verdad, se lo digo en serio, que yo no disfrutaba tanto viendo las imágenes y no me reía tanto. Oye, esto sí que es una boda sana, divertida. Bueno, digo que la otra no lo sea, ¿eh? Y calurosa, y calurosa sobre todo. Sobre todo una boda donde se quiere entregar un día de felicidad. Y donde no hay comercio y no hay sociedad anónima para rentabilizar la felicidad o el deseo de que te quiero. Hoy como estás, ojito que ojito. Sí, porque mira, cuando uno dice que sí se quiere casar, entonces se encarga de una empresa de seguridad. Cuando se vende la revista Hola, cuando se adelanta, que tienen todo el derecho, pero al final no intentan mezclar el sentimiento con el negocio, que son dos cosas distintas. A nosotros nos abrieron la casita donde nos vestimos, que es espectacular, gratis. Nos vistieron gratis. Un pueblo entero pasando 40 grados de calor, 5 horas que vivimos allí. Pero que eso es maravilloso. Pero, Julián, la luna de miel la vamos a vender. Habrá que eso en los países que hemos pasado mucho calor. Bueno, hay que hablar sobre todo también, ¿qué os parecen los vestidos tradicionales con los que se vestían las mujeres del Torrico en aquella época? No hace tantos años, que todavía, por ejemplo, cuando llegan sus fiestas, las fiestas de los carnavales, se los siguen poniendo. Que pasan de generación en generación, son unos trajes espectaculares, artesanales, que no tienen precio. Pues mira, la tradición no está nunca reñida con la innovación ni con la modernidad. Es decir, yo siempre digo que el modernismo es eso, combinar la tradición con lo último. Es decir, y al final, cuando nos cargamos la tradición, nos cargamos nuestros pueblos y nos cargamos a nosotros mismos. Bueno, hablando de tradiciones, también una cosa tradicional. Ah, yo tengo una tradicional ella con la perrillada que hicieron en Valepalacio, pero no es la más tradicional. No, hombre, hombre, vamos a ver, hablando de tradicional, toda buena boda necesita, pues, una buena comilona. Y toda buena boda pasa por el altar, pasa por la iglesia. Ay, Fidel, qué buena pinta que tiene lo que nos han preparado aquí para nuestra boda. Esto es langosta, ¿qué se...? Esto no es langosta. Ni langostinos, es que aquí no se come langostinos, aquí no es todo rico. Ah, no, ¿qué se come aquí dentro? Se come, bueno, nos lo va a contar mejor Juana, que es la experta. ¿Qué van a comer nuestros invitados? Caldereta, de cordero y ternera. Eso repite, eso repite. Eso no, eso se repite el plato, si se come otro. ¿Y de postre qué vamos a comer? Pues de postre dulce. ¿Podemos probar mi Fidel y yo? Sí, sí, esa es la tortilla. ¿Qué te doy yo, Fidel, y tú me das a mí? Tengo que ponerte esto de tocado. Esto porque te pasa el calor, que me han dicho que está muy tonto. Eso es todo de enamorado. Hoy Terelu, hoy Terelu cuando vea esto. A ver la boca, a ver la boca. Pues a guardalas que no quiera esta dieta. Pues sí, pues sí que Terelu esto, Terelu esto. No lo va a dejar tener una boca en la boca. No comas tanto Fidel que te conozco. A ver la boca. Que luego empiezas con los gases y con tus cosas y me metes en la noche. ¿Dónde lo vamos ahora, Juana? ¿Dónde vamos? ¿Ahora lo vamos a la iglesia? ¿Ahora? Ya, confía, ¿nos casamos? ¿Qué sí, hombre? ¿Cuánto vas a casarte? Que al final me voy a tener que desnudar para no pasar tanto calor. Muchito. ¡Fidel! ¡Viva! ¿A qué iglesia? Fidel, ni en Chipión hay una iglesia como la que tenemos aquí en el Torrico. Pero si ya hemos llegado. Pero que, pero que solemne. ¡Viva Santa Ana y San Gil! ¡Viva! ¡Viva Santa Chayo Amoedano! ¡Viva! ¡Viva! Fidel, ya estamos aquí en el Torrico. Al momento. Después de 16 años, que ya está bien, miran ustedes. Que ya está bien, ya está bien. Venga, dímelo ya, dímelo ya. Ya está ahora. Por la Virgen de Santa Ola y Santa Lecturas, yo, Fidel David, prometo amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Rocío, déjame acabar, Rocío Julia. Y yo por San Gil, mi exclusiva 10 minutos... Gracias, gracias. Ni exclusiva, ni a qué me dices, ni a ninguna otra revista. Nada más que por el amor que te profeso. Después de 16 años, Fidel, Fidelón, eres... Calamano. Yo prometo amarte, que nos casemos ya, hombre. Venga, cásate. Dame un beso. Pero si eres muy cansino, llevas 16 años para casarte. Dame un abraceo. Venga, un abraceo. Venga, por San Gil. ¡Nos hemos casado! ¡Viva el Torrico! ¡Viva! ¡Viva este pueblo maravilloso! ¡Qué brutos! ¡Que llevo lentillas! Te dije que te les hubieras quitado las lentillas, Fidel. Pero qué energía tenéis en el Torrico. También por detrás. ¡Copón! ¡Por aquí, por todos los lados! ¡Viva! Un momento, un momento, un momento, un momento. No hay boda. Sin beso. Y sin baile. Y sin baile. ¡Vámonos! Yo estoy indignado. Nos hemos casado. Yo creo que... Yo estoy indignado. Habéis visto que llevábamos, que no nos podíamos contar todo, llevábamos una manzana. Y es que, antiguamente, cuando la novia y el novio se casaban, llevaban una manzana y ahí se prendía el dinero. Entonces, los invitados iban con un alfiler prendiendo el dinero que se le daba a los novios. Ahora, sí. La revista Ola va a poner el sol de que todos los tenemos. A ver, que me interesa lo que tiene que decir Saúl. Que sí, que muy bonito todo la manzana. Precioso, de verdad. Y un pueblo encantado, todo el mundo. Pero ese beso, por favor. ¿Eso qué es? Ha sido un beso pudoroso. Eso no puede. Yo sé que lo estaban reservando para hoy. Es que hay un cancino con los besos. Pero yo sé que lo estaban reservando así. No, yo sé que lo estaban reservando para hoy. Hay que dar una lección a Rocío y a Fidel de cómo se pueden besar esta tarde. Yo quiero un beso de tornillo de mi Rocío Julia. El beso es para después en nuestra cama de hilo y de deshilado típica del tornillo. Estamos dando un beso de tornillo de mi Rocío Julia. Ese beso es para la intimidad. Nos quedamos sin tiempo para nuestros jardineros. Ninguno beso. ¿A que sí? Bueno, tiene que ser. A estilo real. Gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Gracias por esta fantástica boda. Gracias a ese pueblo maravilloso. A Chuchi, a su madre, a todos los vecinos del Torrico, al alcalde que nos abrió las puertas de su pueblo, a un pueblo que se rindió a nuestros pies, al sacerdote que nos permitió también con todo, desde luego, con toda nuestra fe grabar en esa iglesia. Gracias de verdad por habernos permitido estar en ese pueblo maravilloso.